¿Qué es la pérdida de los familiares? ¿Qué es la pérdida de los familiares? Dolor, como la gente le dice, dolor en los riñones, en un medicamento de uso común, que es el comercialmente conocido como CERTAL. Y entendemos que los familiares puedan, dentro de su dolor, decir que fue que o cual medicamento. Pero, como institución, nosotros lo que podemos decir es que estamos a la espera del resultado del estudio anatomopatológico, que es el que nos va a dar el diagnóstico final. ¿Qué es el caso? Un caso que realmente todavía es muy rápido para el Departamento de Patología Forense dar un resultado de los hallazgos de la autopsia. Esta es la única forma por la cual nosotros podemos tener la verdadera causa de muerte de la paciente. No hay, tenemos que esperar. Ya ellos están trabajando de manera, vamos a decir, acelerada en el caso, porque es un caso que reviste importancia. No solamente el caso de que algunos medios lo quieran ver como algo que crea sensacionalismo, sino que desde el punto de vista de salud, la mortalidad materna es uno de los puntos fuertes a tratar en el sistema y que todos estamos comprometidos en evitarlo. ¡Gracias!